El éxito de la revista Festín, llevado a una magna exposición. Expo Festín 2012. Todo para tu boda, 15 años y eventos sociales. Vive pasarelas de moda, espectáculos musicales y coreografías. Vive la gran Expo Festín 2012. Del 15 al 17 de junio, Centro de Convenciones Montalbán. El viernes 15 conoce a Tabata Jalil de TV Azteca. Entrada libre.